Mirándote a los ojos, juraría, fuerte, que tienes algo nuevo que comparte Empieza ya, aunque no tengas miedo, quizá para mañana sea pared Quizá para mañana sea pared ¿Cómo hacer? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde ir? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿En qué lugares se enamoró de ti? Hoy que ha robado un trozo de mi vida Eres un ladrón Que me ha robado todo ¿Cómo hacer? ¿En qué lugares se enamoró de ti? 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 Arreglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas Por si llueve ¡Arreglate! ¡Arreglate! Que estará esperando para amarte ¡Arreglate! Y yo estaré celoso de perderte ¡Arreglate! 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 Que sienta bien ese vestido horrible ¡Arreglate! ¡Arreglate! Déjame, que vayas preparando mi imagen y te conté si te hago otra pregunta. Ah, me importa ser en este lugar y se enamoró de ti, ¿y dónde ves a quién dirige el tiempo libre? Déjame, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida y es un amor que me ha robado todo? Gracias.